Por órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele, se ha establecido un cerco sanitario en el municipio de Chalchoapa, en el departamento de Santa Ana, luego que se registrara un aumento de casos de COVID-19. Sobre esta medida, los diputados de la Asamblea Legislativa emitieron sus opiniones y según la parlamentaria Rina Araujo, en El Salvador nunca se ha implementado un cordón sanitario correctamente. No hay cercos sanitarios en este momento implementados por el Estado. Esos que tienen no sabemos realmente cómo se llaman, pero cercos sanitarios es lo que menos son. Algunos legisladores sostienen que este y otros cercos sanitarios establecidos anteriormente no tienen mayor credibilidad debido a la falta de información por parte del gobierno durante toda la pandemia por coronavirus. El problema que a mi criterio se puede estar dando es que el gobierno oculta demasiada información y al ocultar demasiada información, eso no arroja ninguna credibilidad cuando de repente amanecen cercos de esta naturaleza. Y cito ejemplo, hace cuatro o cinco días, seis días, ustedes mejor que nadie lo saben, que no hubo ningún reporte de COVID. Y de repente tú salís dos días después que ha habido un repunto de COVID. Eso significa que de alguna manera existe información que no está siendo brindada de manera adecuada. Y sobre la decisión del ministro de Salud de decretar como información reservada los resultados de las pruebas diarias de COVID-19, los diputados consideran que esto hace crecer la sospecha que se puedan estar manipulando los datos relacionados a esta crisis sanitaria. Como todos han sabido, hace un par de meses atrás vimos circular un memorándum del Instituto Nacional en Salud donde habían ciertas discrepancias con la parte de la realización de pruebas. Vimos también memorándum donde separaba el procesamiento de más de 1.600 pruebas. Yo creo que el ocultar, el obstruir esta información en vez de dar mayor transparencia, creo que nos abre más esa brecha de la falta de información. Mientras tanto, el titular de Salud justifica esta medida basado en el literal D del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que puede colocar en reserva información que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.